Los infantiles del Club Baloncesto Ciudad Algeciras han cuajado un excelente torneo Fundación de Granada pese a lo duro de la eliminatoria de semifinales de play-off en la que derrotaron al orión leniense baloncesto. Los algecireños jugaron relajados en presión y con el objetivo de divertirse y confraternizar con el resto de participantes. En el torneo solo perdieron de tres puntos contra el Corcón A y jugaron por el quinto puesto ganando a la Fundación de Granada. Y los minis del Club algecireño fueron subcampeones del torneo de la Fundación de Granada tras vencer los cuatro partidos de su fase grupal. La final la disputaron contra Getafea, único equipo que superó a los pequeños del Ciudad Algeciras.